...publicando el calendario de partidos de la primera fecha de la Liga Pro y MLEC consta en ese calendario. Eso tengo que decirles y eso es parte justamente de la gestión que estamos haciendo. Esto lamentablemente era una deuda heredada por los derechos de formación de un jugador que venía del Olmedo. Debo ser enfático en lo que les voy a decir. Nosotros hemos llegado, como nos han solicitado muchos clubes, que les ayudemos para poder pagar las obligaciones que ellos tienen en el MLEC. Y absolutamente con todos los clubes les hemos extendido la mano. Al Club Olmedo, desde el mes de diciembre, le veníamos planteando un acuerdo por un pago de 44.490 dólares. Hablé con el presidente del Olmedo el día viernes y se le mandó el modelo del acuerdo que convenimos con la participación de un delegado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El señor el día de ayer nos contestó desde el aeropuerto de que no iba más el proceso y de que le paguemos inmediatamente todo. Yo creo que si queremos estar en este negocio del fútbol, tenemos que darnos la mano. Y la actitud mostrada por el presidente del Olmedo realmente me deja un sabor muy amargo como club. El día de hoy hemos contado la obligación al 100% porque MLEC es un club serio y hemos recurrido a los recursos que tenemos que recurrir con la oportunidad del caso y se mandó el cheque certificado y el centro de mediación ya envió a la Liga Pro el acta de la mediación pagando el 100% de su obligación.